Hola amigos de Yo Influyo. En esta ocasión les voy a hablar de un tema que está empezando a preocupar en el Distrito Federal. El aumento de la delincuencia y principalmente la posible presencia del crimen organizado en algunas zonas. Principalmente hablar del caso del barrio Bravo de Tepito, en el cual de alguna manera la desaparición de un grupo de jóvenes y así mismo el asesinato de otras personas en días recientes ha puesto la gran interrogante de qué es lo que está pasando en realidad en el Distrito Federal. ¿Ha llegado el crimen organizado? La verdad es que una de las grandes ventas que nos hizo el Partido de la Revolución Democrática y en especial las campañas electorales del 2012 es que el actual jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera tenía todas las cartas credenciales en el tema de justicia. Mucho se nos dijo, y esa fue la gran simpatía de la gente, que había tenido un gran control sobre el tema. Parece ser que no lo está haciendo. Tan solo hay que también recordar que este equipo de seguridad que tiene efectivamente experiencia en el tema de justicia no lo tiene precisamente en el tema del crimen organizado. Por hablar tan solo del Procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Fernando Ríos Garza, de 44 años de edad, egresado de la Universidad del Valle de México como licenciado en Derecho, tiene efectivamente una gran experiencia en el tema jurídico. Nadie pone en tela de juicio su gran experiencia y su paso por algunos despachos privados en el tema jurídico o también el haber participado en distintos tribunales especializados en acción de inconstitucionalidad, temas que son verdaderamente importantes. Pero no tiene experiencia en el tema de la justicia y de la impartición de justicia. Es algo que ha sido reciente. Apenas se incorporó a la Procuraduría de Justicia en el año 2010 como secretario particular y después como asesor del doctor Miguel Ángel Mancera, alguien por cierto trabajó en un despacho. Pero Rodolfo Ríos Garza no tiene esa experiencia adecuada para este tema de seguridad a más profundidad. Nadie pone en tela de juicio el que las investigaciones tengan que tardar, pero el hecho de que el jefe de gobierno, que es un experto en seguridad, hable de que son hechos aislados todo lo que está sucediendo en el barrio Bravo de Tepito, nos pone una gran interrogante. ¿Están preparados nuestros funcionales públicos en este tema? ¿Realmente saben ellos el fondo? ¿O tienen miedo a que se pierda toda la capacidad de buen gobierno que se le había calificado en el tema de seguridad? ¿Habrá miedo acaso de que el crimen organizado llegue a una de las ciudades que se consideran más seguras, no solamente de México, sino de América Latina? Son interrogantes que dejamos y por eso a veces es importante conocer qué hacen y quiénes han sido las figuras en este tema. Para YoInfluyo.com, Guillermo Torres Quiroz.